... Este es un taller que se llama Encuentro para la Cultura del Diálogo y lo que trata es sobre la resolución de conflictos vamos a estar trabajando en 7 clases, en 7 talleres con una relación de 40 minutos cada... con 2 módulos, con una relación de 40 minutos y bueno, vamos a estar justamente haciendo esto que hacíamos el año pasado de manera presencial, este año, bueno, dada la circunstancia no podemos hacerlo de manera presencial, por lo cual nos ha llevado a redactarnos a este nuevo mundo donde tenemos que hacerlo a través de las plataformas de comunicación El encuentro es muy grato, aparte se van a tratar de diferentes temas lo realiza el Instituto de Mediación Municipal esto es muy importante también destacarlo porque es un instituto que viene trabajando durante todo el año, con el cual nosotros trabajamos el año pasado y con quienes nació esta iniciativa para poder acercar a los jóvenes la oportunidad de cómo resolver sus conflictos de manera pacífica antes de llegar ante la gran cantidad de violencia que observábamos a nivel, justamente, dentro de los jóvenes Las inscripciones son a través del área de juventud vamos a estar a través de las redes sociales y hay un número de teléfono en el flyer que también se está distribuyendo es hasta el 11 de septiembre y vamos a comenzar el martes 15 El objetivo, bueno, es que como decía, los chicos tengan estas herramientas lo puedan aplicar en la vida cotidiana Exacto, bueno, van a trabajar con profesionales con la doctora Matilde Pronoto que es una profesional respecto a lo que es mediación y van a conocer las herramientas sobre la postura qué postura tratar de tener ante un conflicto la posibilidad de mediar ante el conflicto y también manejar las emociones y todo lo que lleva hoy donde el joven se encuentra particularmente aquel joven de secundario o de universitario se encuentra, por ejemplo, en un ámbito donde la privacidad que le da al poder salir el poder desempeñarse en el mundo hoy ya no la tiene porque tiene que estar en la casa con sus papás todo el día y compartiendo el resto de su día y entendemos también que esta privacidad que le da al poder salir con sus amigos respecto a su seno familiar que es muy importante en el periodo de la juventud también puede causar conflictos entonces les damos todo este tipo de herramientas para que ellos puedan hacerlo familiarmente o también con sus amigos o en algún caso conocido